Resignación o indignación, esa es la cuestión, pasividad o actividad, callar o reaccionar. Siempre estuve del lado de los que no se conforman, mi enemigo es el Estado, sus leyes y sus normas, por tenerlo tan claro y estar en minoría, la sociedad me contesta con palos todos los días. Que se moje el culo, el que quiera vencer, cada pueblo tiene lo que se envenece. La humanidad se desmorona y no soy pesimista, no me neguéis que es cierto, salta a la vista. Inmigración, prostitución, miseria y degradación, la radioactividad presente causa enfermedad y muerte. Prensa, radio y televisión, la desinformación, petróleo, guerras, armamento, dinero y gastros. Prensa, radio y televisión, el que quiera vencer, cada pueblo tiene lo que se envenece. No tiene lo que se envenece. ¡Fuck! Joder, cómo está el mundo, esto no hay quien lo arregle, por mucho que te cante aquí, mandarán los de siempre a vivir que son dos días, puro vicio y cachondeo. ¡Sálvese quien pueda y que se muera en los feos! Resignación o indignación, esa es la cuestión, pasividad o actividad, callar o reaccionar. Resignación o indignación, esa es la cuestión, pasividad o actividad, callar o reaccionar. Resignación o indignación, esa es la cuestión, pasividad o actividad.